Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta nuestra segunda sesión del 2020 de las sesiones de trasplante abdominal. El día de hoy vamos a tener el tema de procuración multiorgánica con fines de trasplante y este será impartido por el doctor Rodrigo Cruz Martínez que es adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gracias Rodrigo. Pues muy buena tarde, muchas gracias Lorena por la invitación. El fin de esta plática es hablar y conocer un poquito sobre algunos detalles de la procuración multiorgánica. Tampoco descubriremos el hilo negro pero creo que es muy útil en el sentido de tener un panorama más general de lo que es la procuración, algunos detalles muy claves y sobre todo algunos tips que creo que de forma personal y para el cirujano más a que es dedicado al trasplante serán muy útiles. Pues iniciando con la plática veremos varios objetivos durante esta plática. Definiremos primero qué es la procuración multiorgánica. Hablaremos también un poquito sobre lo que es la selección del donante y donde tendremos un poquito más de énfasis es en la parte técnica quirúrgica, tomando en cuenta algunas bases anatómicas principalmente de hígado y riñones. Existen otras procuraciones en las cuales se pueden procurar otros tipos de órganos, por ejemplo páncreas y también intestinos, sin embargo no haremos más énfasis sobre ellos. Personalmente no cuento con la experiencia para estos últimos dos. También hablaremos un poquito sobre lo que son los tiempos de procedimiento quirúrgico y la importancia de los mismos. Siempre he tenido la intención de poder hablar un poquito de las soluciones de preservación, tampoco contaré mucho en el tema, pero sí algo muy general y creo que algo muy útil para todo aquel cirujano de trasplantes, más que nada para su conocimiento general. Y finalmente algo que ha venido pues dando más relevancia es todo lo que aporta la procuración multiorgánica en el entrenamiento del cirujano general. Cada vez se realizan más en procuraciones multiorgánicas en todo el país y cada vez más necesitamos el apoyo de cirujanos generales y es importante también cómo este evento también ayuda a formar de forma más completa al cirujano general o forma parte del perfil del cirujano general. Como tal, la procuración de órganos es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se obtiene órganos o tejidos para ser utilizados típicamente para fines de trasplante. Hablaremos principalmente de hígado y riñones. Esta procuración multiorgánica recibe el nombre de multiorgánica cuando involucra a más de un órgano. Cuando solamente se procura hígados, pues procuración hepática, cuando solamente se procura riñón, procuración renal. Hay que entender que en el país, aún con el número de donaciones que tenemos, sigue habiendo programas de procuración en el cual solamente procura un órgano en especial, hablando formalmente de riñones, el hígado y otros órganos no son evaluados y no son ofertados a los centros o a los distintos centros de donación. La preservación de órganos es la habilidad de mantener la viabilidad ex vivo de un órgano procurado. Adicionalmente, la capacidad de la restauración normal de su función al tiempo de la restitución fisiológica del flujo sanguíneo. Es muy importante y me gustó poner esta definición aquí debido a que no solamente es el hecho de poder tomar los órganos y llevarlos hacia otro lado, sino nuestro objetivo desde el momento de la procuración es que estos tengan una adecuada función. Una adecuada función para suplir al órgano que está enfermo y número dos, para darle una mejor sobrevida. Hablando con colegas que tenemos, pues muchas veces no es raro hablar de ciertos eventos durante las procuraciones y que bueno, finalmente el órgano funcionó bien, pues la gran mayoría va a funcionar bien. Tenemos un amplio margen para que esto no pase. Sin embargo, lo importante es darle una buena sobrevida a este injerto que estamos ofertando. Son muchos los tejidos que se pueden obtener durante la procuración. Formalmente, de la procuración del donador con muerte encefálica, tenemos pulmones, tenemos corazón, hígado, riñones, intestino, páncreas. El resto son tejidos los cuales no requieren que el paciente tenga corazón latiendo. Es muy importante que todos nosotros, como cirujanos de trasplante, siempre buscamos los mejores resultados en la sobrevida del injerto y en la sobrevida del paciente. Este es nuestro objetivo final y para eso se trabajan, para eso hacen protocolos, para eso se hace la cirugía del paciente, para eso da el seguimiento. Y realmente casi siempre lo ponemos en una balanza y decimos que pues los mejores resultados es debido a que la cirugía del trasplante o al trasplante con todo lo que vuelve, pues salió muy bien, ¿no? Son cirugías complejas, son cirugías grandes que tienen que involucrar a muchos subespecialistas. Sin embargo, lo que me gustaría ponerles en la mente es que para poder llegar a este resultado necesitamos tener también una excelente procuración. Una procuración, una muy buena procuración, una excelente procuración y un excelente trasplante nos va a dar los mejores resultados en la sobrevida del injerto y del paciente, no solamente a cualquiera de estos aislados. Para empezar, pues todo empieza con una llamada, ¿no? En la coordinación de trasplantes nos llamarán, dirán, tenemos un donante, tendremos que ser nosotros como cirujanos de trasplantes los encargados de evaluar si es un buen donante o no. Cuando nos toca hablar con el público en general y la gente me pregunta, ¿yo puedo ser un donador? La respuesta que siempre le doy es, pues usted tenga toda la intención de donar, deje esa intención con sus familiares y déjeme el trabajo de ver si usted es un buen donador o no, ¿no? En el país solamente o la gran mayoría de los trasplantes o donaciones que se llegan a obtener son de muerte encefálica. Entonces, primero tenemos que tener un donador con muerte encefálica bien catalogado, bien diagnosticado, usualmente nunca por el equipo, por alguien cercano al equipo de trasplantes, siempre en la unidad donde se da el diagnóstico por un médico, usualmente un neurólogo o alguien en la terapia intensiva. Es muy importante que los programas que están iniciando cada vez siempre buscan esto, ¿no? Los donadores ideales, aunque realmente es muy difícil de encontrarlos, ¿no? El donante ideal se define como aquellos que tienen menores de 50 años con una estabilidad hemodinámica sin requerir vasopresor o que utilicen el mínimo de este, ausencia de trauma abdominal, ausencia de infección sistémica, neoplasias o patologías crónicas. Si de todos los donadores que tenemos a lo largo del país solamente tomamos ideales, la verdad es que tal vez menos la mitad de los trasplantes que se llevan a cabo se lograrían, ¿no? Y otra de las cosas más importantes y es algo muy importante como alguien dedicado a la procuración es la logística. No solamente es encontrar al donador con muerte encefálica, no solamente es evaluar a alguien si es un donante, yo no hablaría solamente del ideal, sino es un donante potencial, sino también la logística que debemos estar teniendo con este tipo de donantes. Este tipo de donantes hay que tener en cuenta desde la distancia que tenemos desde nuestro centro hasta donde se va a hacer la procuración, el regreso, el tipo de medio de transporte, hasta incluso en algunos casos calcular el aproximado de tiempo de isquemia fría que en trasplantes como de hígado es increíblemente importante. En trasplantes como de riñón podemos aplazarlo un poquito más, ¿no? Pero es muy importante. Hablando de estos donantes, pues tendremos muchos tipos de ellos, ¿no? Tendremos aquellos en el cual en el papel se ven muy bien donadores de una buena talla y peso, sin embargo es muy importante conocer sus antecedentes, conocer cirugías previos. Por ejemplo, este donador que tenemos es una donadora, una donadora joven, sin embargo insuficiente renal, ya con un trasplante previo, trasplante renal previo y fuimos a procurar hígado. Tenemos donadores que de inicio no parecen tan ideales, con una masa corporal importante. No solamente la foto nos impresiona y dicen, bueno, se ve con sobrepeso u obesidad, sino también hay que notar que tienen cirugías previas, ¿no? Hay otros que son más añosos, igual con tal vez sin cirugías previas, pero pues con importante panírico adiposo. Y aquellos que parecen incluso ideales, pero se dan cuenta este paciente, este donador, perdón, un donador joven, trauma, sin embargo con evidencia de trauma abdominal, que al momento de la procuración también tiene lesión en la glúgula hepática. Son cosas que, aunque son sencillas, aunque no se pasen de persona a persona, porque muchas veces pasa en el centro donde se hace la donación, ciertos datos se omiten, pero esos datos pequeños son datos muy importantes para lograr un buen resultado en nuestra procuración. Finalmente la logística por tierra, por aire, pero nuestro objetivo es siempre buscar obtener esa donación y finalmente beneficiar a la persona que lo requiere. Se han hecho muchas herramientas a lo largo del tiempo. Esta que tenemos aquí es el KDRI y KDPI, elaborada por FENG. Actualmente es una calculadora a la cual la podemos encontrar en línea, donde evaluamos varios factores que podemos obtener de nuestro donador sin incluso haberlo visto, pero estos valores sirven para dar un resultado. Ese resultado lo que nos representa es el riesgo relativo a una falla del injerto, así como el porcentaje que tiene a que este pueda llegar a fallar. Es una calculadora con datos de Estados Unidos, sin embargo, a lo largo del tiempo, desde que esta es utilizada, hemos visto que se refleja de buena manera en la población mexicana. De la misma forma, si se dan cuenta en la tablita que tenemos en este lado, lo que uno busca con estos calculadores de Donald Riggs Index es finalmente ver la sobrevida. Y esto es claro en esta tablita que tenemos de FENG, donde vemos que entre más alto el Donald Riggs Index, la sobrevida a tres meses, un año y tres años cada vez es menor y pues entre menos, se acerca más a un donador ideal. Dense cuenta los puntos que se está calculando y lo que tenemos que un donador con un Donald Riggs Index más bajo, se acerca más. Por favor, ¿podrían cerrar su audio en la aplicación para continuar con la plática? Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces uno siendo parte de un programa, pues va viendo y analizando estos datos, ¿no? ¿Qué sobrevida tiene? ¿Qué pacientes se están tratando de trasplantar? ¿Qué sobrevidas queremos esperar? Sin embargo, se dan cuenta que estas calculadoras poco tienen que ver con el receptor. Entonces, falta todavía analizar con qué tipo de receptor, ¿no? Hablando de hígado, hay pacientes que están muy graves, con MELS muy altos. Tal vez te convendría un donador con... Podrías tomar un donador hasta con más riesgo que aquel que está pues muy estable, con donadores muy malitos. Pues tal vez preferirías algún tipo de donación, ¿no? Esto tal vez no tan enfocado al trasplante renal, pero con la misma idea, ¿no? Entonces, donadores que tengan este índice más alto son donadores de más alto riesgo, con más probabilidad de falla a lo largo del tiempo y hablando también de mediano tiempo. Cuando uno ya está en el centro de donación, pues es también parte de la selección del donante y antes de comenzar, identificar perfectamente a nuestro donante. Este donante es el que nos han estado hablando. El diagnóstico coincide, edad, peso, talla, prácticamente para continuar con nuestra cirugía segura, ¿no? Y esto es igual que en cualquier tipo de cirugía. Hay que verificar las pruebas diagnósticas y confirmatorias de muerte encefálica, así como los consentimientos. Siempre es importante. A veces siempre se olvida y lo dejamos a alguien más, pero es parte de nuestro trabajo ver que estén. También ver todos los parámetros clínicos y ver los que nos interesan. Muchas veces cuando vemos y procuramos hígado, vemos las pruebas de función hepáticas, tiempos de coagulación. Hablando de riñón, vemos la creatinina, proteinuria, axioma en general de orina. Todos son importantes para saber que nuestro donador es un buen donador o que nos vamos a enfrentar a ciertas cosas que tendremos que cubrir. Por ejemplo, si tenemos alguna infección la cual está controlada y sabemos qué antibiótico o qué germen se aisló, podemos continuarlo en nuestro receptor y así catalogarlo como de bajo riesgo. Siempre, siempre solicitamos unos últimos exámenes laboratorios. Esto varía de centro a centro. A veces es muy complicado, a veces no hay recurso, a veces no hay reactivo, pero siempre entre más información haya de este donante, más correcta será nuestra labor y mejores datos podemos aportar también a nuestro grupo como centro trasplantador. Hay algo muy importante que todavía y a pesar de tantas calculadoras, tantos índices, incluso estudios de imágenes, pues los índices no nos podrán dar y es que la evaluación del donante no estará completa hasta que el cirujano no lo valore. No esté ahí, no esté presente y en algunos casos, además de conocer bien sus antecedentes y otras cosas que hemos comentado, muchas veces la inspección visual permite al cirujano y al equipo tomar una decisión. Es decir, al estar presente, iniciar la cirugía de procuración o incluso desde que estamos en el centro, podemos hablar con el resto del equipo y decir, ¿saben qué? continuamos con el proceso o de plano es un alto riesgo y preferimos detener el proceso aquí, ¿no? Hace no mucho en algunas sesiones que tenemos aquí en el hospital, se cuestionaba un poquito sobre el hecho de que si el cirujano es capaz de decir, ¿sabes qué? Ve un hígado con ciertas características, no continuamos con el proceso y la pregunta es, ¿ustedes pueden decidir eso? Y yo les podría decir que de acuerdo a la experiencia del cirujano, es un parámetro muy importante para continuar con el proceso de donación y trasplante. Podemos también ayudarnos con otras cosas, tampoco es que tengamos toda la verdad en esto y cuando existe una duda razonable, pues podemos utilizar biopsias, por ejemplo, en esos pacientes que tenemos y visualizamos un hígado atóxico con cierto grado, tal vez de fibrosis o una sospecha de la misma o, por ejemplo, en aquellos riñones que se consideran de criterios extendidos y podemos tomar una biopsia en el momento de la procuración o incluso ya en la extracción del mismo para ver si son útiles para los fines de trasplante. La técnica quirúrgica, pues la pongo en esta flechita. Nos hemos ayudado mucho desde cirujanos generales, residentes de cirugía, aquellos que están en entrenamiento para cirugía de trasplantes y finalmente aquel que ya egresa como cirujano de trasplante es parte de su práctica. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo pongo en esta flechita? Porque desde que uno es residente, pues empieza a exponer este tipo de procedimientos. Son procedimientos grandes, son procedimientos muy útiles en nuestra educación, que son útiles para el cirujano general y en su práctica diaria. Pero finalmente también nos sirve ya en el momento de ser entrenados y en el momento de tener ya una subespecialidad, ver algo mucho más particular que lo que habíamos visto de forma general hasta llegar a ser el cirujano de trasplantes que es el encargado de este tipo de procedimientos. No por eso demeritar las acciones que tenemos desde residentes porque prácticamente nuestro final es que todas las personas que estén en quirófanos, hablando de cirujanos, desde residentes, cirujanos generales, fellows, puedan ser capaces de identificar tanto un órgano que puede ser útil para fines de donación como hasta incluso ayudarnos durante la procuración del mismo. Esto es importante porque habrá que tener en cuenta varios términos. La procuración multiorgánica no se dedica a una resección, no es retirar algo, y finalmente cuando ya no esté, pues se acabó el problema. Nuestra intención y nuestro trabajo como cirujanos de trasplantes es buscar que este órgano que estamos procurando, que estamos obteniendo, esté en las mejores condiciones para ser implantado. Es decir, de nada sirve ir por un hígado el cual está en perfectas condiciones y durante el procedimiento tener accidentes o tener un mal manejo quirúrgico y provocarle algún tipo de lesión que en el trasplante pues tenga alguna consecuencia, ¿no? Igual hablando del trasplante renal, ¿no? A veces lo dejamos un poquito casi al final, pero finalmente si no tenemos el cuidado podemos dañar una estructura que sería una pena que después de todo el esfuerzo y después de la donación, nosotros como equipo deseamos no tomar el órgano y que un órgano útil se vaya a patología. La cirugía del donante es una cirugía de alta complejidad. Prácticamente es una extracción estándar, aunque hay diferencias en ellos y la experiencia de cada cirujano va haciendo que esto cambie, pero la técnica descrita por estarse en 1984 con pacientes con muerte encefálica comparada cardíaca para extracción de hígado, corazón y riñones, prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Y son cosas que hay que estar viendo, analizando y entre más uno se vaya exponiendo, más hábil se va haciendo en la procuración de estos órganos. Sin embargo, es muy importante que cada donador es distinto, las precauciones nunca sobran. Pongo aquí el artículo del doctor Starzón de 1984 que fue publicada en esta revista de ginecología y obstetricia, después ya fue retomada por la revista de cirugía y si se dan cuenta prácticamente no ha cambiado nada y algo de los... Bueno, no es que se ha cambiado, pero no ha cambiado en gran modo y finalmente lo que buscaba el doctor Starzón es tener un circuito, ¿no? Un circuito por el cual poder infundir soluciones de preservación y ese circuito se cierra y finalmente un lugar por el cual hay que sanguinar a nuestro paciente. Prácticamente si nosotros vamos a una procuración hay que tener en cuenta esto. Lo hablo de forma muy sencilla porque es lo que tenemos que tener en mente. No todos los donadores a los cuales vamos a atender o a los cuales vamos a ir a procurar estarán con una estabilidad hemodinámica continua. Muchas veces solamente en el traslado de la terapia intensiva a quirófano o durante el quirófano pueden llegar a inestabilizarse y lo que tenemos que hacer a veces son cirugías increíblemente rápidas para canular la aorta e infundir y muchas veces no hay oportunidad incluso de poner algún tipo de pinza. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es tener un circuito cerrado por el cual infundir nuestras soluciones de preservación y algún otro sitio para poder sanguinar. Si vemos aquí en este esquema, que es un esquema que es ya un poquito viejito pero muy útil, lo que hacía era infundir a través de la aorta, prácticamente cerraba todas sus ramas y pinzaba por arriba del tronco celíaco. Aquí se cierra el circuito, aquí inicia y aquí se cierra. Los órganos se perfunden y al drenarse a través de sus venas, pues es lo que sanguinaba hasta que tuviera la cantidad suficiente de solución de preservación. Y si nos damos cuenta, no ha cambiado mucho incluso en la actualidad. Sigue siendo algo muy parecido a la infusión de los mismos y la intención es tener un circuito en el cual puedan perfundirse estos órganos con los fines de traslado. Es muy importante que paso a paso de esta cirugía se tenga una comunicación muy importante con la gente que nos está apoyando, tanto la gente de enfermería, muy importante con la gente de anestesiología, porque lo que necesitamos es que nuestro donante, hasta antes del pinzamiento, tenga la mejor perfusión, tenga una buena oxigenación, una buena tensión activa media, que las aminas vasoactivas sean las que en menor cantidad se puedan. Muchas veces no es práctico ni útil ni podremos lograrlo, porque son a veces donde ya están muy graves, ya las señales de muerte son inminentes, entonces tenemos que hacer eso tal vez a veces un poquito más rápido. De forma general, ahorita veremos algunos esquemas, pero lo que hacemos es una laparotomía exploradora. Ahora, usualmente, si hay un equipo de corazón, pues tendremos que abrir tórax, y usualmente, y como tal vez un consejo, si vamos por hígado y riñones, aunque no vaya el equipo de corazón, yo también sugiero abrir tórax, línea media tórax, esto con la intención de tener una mejor exposición. Los pasos son estos aquí referidos en la diapositiva. Prácticamente es una laparotomía media con esternotomía. Identificamos vena cava en tórax, hacemos maniobras para movilizar los intestinos hacia línea media y hacia arriba, con la intención de visualizar la aorta y la vena cava. Es importante visualizar y identificar la vena mesentérica inferior, así como la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior es un buen punto para poder tener bien identificado algún reemplazo que tengamos que se dirige hacia el hígado, incluso para la procuración de páncreas. Después tenemos la movilización del hígado, la cual de forma estándar no es necesaria. Sin embargo, como forma para entrenar a nuestros residentes en la hepatectomía del receptor es muy útil. La identificación de uréteres, la identificación de la arteria mesentérica superior, disección del hígado hepático, identificar variantes anatómicas arteriales, que esto es muy importante. A veces es cuando salimos todos de nuestro estándar y es cuando el cirujano, entre más casos tenga, más pendiente estará de estos, porque cualquier lesión a una estructura no identificada puede ser la decisión de no tomar ese injerto. Disección del hígado biliar y corte, usualmente sin uso de energía y la canulación de la orta y la vena mesentérica inferior. Entonces tenemos a nuestro donador. Usualmente lo que preferimos es que este donador en la mesa de quirófano lo colocamos con los brazos pegados al cuerpo. Esto con la intención de que si los tenemos extendidos hacia los lados, al momento de la movilización y de la extracción nos estorbe un poquito al cirujano y también al ayudante. Entonces creemos que estando pegados al brazo es increíblemente útil. Lo que sigue es una exposición por toda línea media, la cual abrimos prácticamente desde hipoides hasta el pubis. Utilizamos separadores automáticos y cuando no los hay, pues podemos utilizar y abrir un poquito la pared abdominal y se dan cuenta la exposición es increíblemente grande. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque la primera parte de nuestra cirugía de procuración es una laparotomía exploradora. Y lo que nos toca hacer es la visualización del órgano, en este caso hígado. Los riñones es muy difícil que la laparotomía nos podamos apreciar. Pero lo que sí podemos ver es que no tenga algún tipo de lesión, algún tipo de neoplasia. Si tiene algún tipo de adherencia, por ejemplo, por una cirugía previa, poder hacer una liberación adecuada de la misma o poder haberse identificado otras estructuras que durante nuestro proceso vamos a ir tomando importancia. Creo que es muy importante esto. La mejor visualización siempre será el mejor amigo del cirujano. Yo sé que, y lo hablaremos un poquito más adelante, la mínima invasión nos ha dejado a veces un poquito lejos de estos procedimientos, más durante la cirugía general, pero durante la cirugía de procuración pues son procedimientos que se requieren tener así, con explosiones bastante grandes. Lo que sigue es la inspección de la superficie del hígado, la movilización del intestino hacia línea media y hacia arriba para visualizar la aorta. Y de ahí empezamos a la canulación. Es importante tener una muy buena exposición, independientemente del tamaño del donador. A veces será más sencillo, a veces será más complejo. Si vemos nuestro donador que tenemos aquí, tenemos un epiplón muy delgado, tenemos las intestinales prácticamente libres, pero a veces nos encontramos con casos un poquito más complejos, con mucha grasa mesentérica, mucho epiplón, a veces con cirugías previas, pero si tenemos una muy buena exposición, siempre nos será una muy buena herramienta. Al hacer esta maniobra de levantar el intestino hacia línea media y hacia arriba, empezamos a identificar más estructuras. Empezamos por acá arriba con el hilo hepático, por acá abajo con la vena cava. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, podemos ver el nacimiento de la vena renal izquierda. La vena renal derecha se encuentra aún ligeramente más abajo y un poquito más profundo, aunque aquí podemos ver muy bien el riñón del lado derecho. Y las estructuras importantes a visualizar es, aunque en la foto no se ve tan claramente, inferior, que la utilizamos para perfundir directamente a nuestro... Es una foto un poquito más cercana y podemos ver las mismas estructuras. Es importante tener cuidado de toda la estructura. La disección usualmente tiene que ser noble, pero tremendo. para no dañar otras estructuras. No es claro que al momento de la disección podemos dar un poco de la cápsula del riñón, incluso por acá abajo los ureteros. Siempre hay que hacerle el mayor cuidado posible. Si el donador se cuenta estable, es mejor aprovechar el tiempo realizando una buena disección que estar reparando lesiones que hicimos durante el procedimiento. Muchas de las preguntas que pasan es, bueno, si hago una lesión intestinal en este momento, ¿se suspende la procuración? No se suspende. Resolvemos la lesión intestinal, por ejemplo, hacemos un pequeño lavado y continuamos y al equipo le comentamos este evento y tal vez se cubra al donador, digo, al receptor y no hay forma de cómo detendernos en este momento. Después de esto viene la canulación. Esta es una foto que me ayuda poco, pero lo que hacemos es una canulación de la vena mesentérica inferior con una cánula. La cánula que tenemos aquí es una cánula anillada que lo que ayuda es que no se comprime al momento de pasar soluciones, tampoco al momento al paso de las estructuras. Y también aquí atrásito y justamente al lado izquierdo se encuentra la horta, la cual también se tendrá que canular. Es decir, estamos iniciando nuestro circuito por la parte más distal con la intención de irrigar a nuestros injertos de forma casi directa y ahora vamos a buscar la forma de cómo drenarlos. Y la forma de cómo drenarlos usualmente se hace, perdón que me regrese, por abajo del diafragma. ¿De acuerdo? Ahí encontramos, perdón, ahí pinzamos nuestra horta, cerramos nuestro circuito y por debajo del corazón abrimos nuestra cava y ahí es donde abrimos el circuito para drenar o examinar a nuestro donante. Hablando de la procuración hepática, es muy importante referir la arteria mesentérica superior. Muchas veces puede venir un reemplazo del hecho, entonces la conservación de esta es muy importante. Aparte de que este es el sitio donde dividimos prácticamente los injertos de la arteria mesentérica superior hacia abajo estarán las arterias frenales y de la arteria mesentérica superior hacia arriba está el tronco ciliaco. O sea, que es el perfecto sitio de separación, así como de corte, para conservar y preservar nuestras estructuras para un injerto y para otro. Aquí tenemos unos videos, espero que se puedan ver bien, donde aquí se ve la movilización del hígado. Siempre debe ser una movilización suave y se dan cuenta, ahí en el video caben una pinza, dos manos, un diber. La exposición es muy importante. Usualmente, si solamente abrimos abdomen, la exposición es menor y tal vez la movilización no sea una buena idea. Entonces, mejores exposiciones nos dan mejores resultados. Aquí tenemos cómo se movilizó todo el hígado prácticamente hasta la línea media hasta poder visualizar la cava. Todo esto se hace con mucho cuidado y se dan cuenta el campo de exposición es increíblemente grande, ¿no? Y continuamos con el resto de la procuración. Algo común también dentro de los equipos, no sé si se alcanza a ver el video, pero es también describir un poco las características del mismo. Hablando del injerto hepático, hablamos del tamaño, del peso, hablamos de si tiene alguna lesión o no y si tiene algún grado de esteatosis o no. Eso es importante para poder decidir si continuamos o no con el proceso, ¿no? Tenemos un hígado que se ve de adecuadas características macroscópicas con los bordes afilados tanto del óvulo hepático izquierdo como del óvulo hepático derecho. No se palpan masas. Tiene un peso aproximado de 1,300, 1,400 miligramos y calculamos una esteatosis menos del 30%. Esto que escuchamos fue la descripción que usualmente hacemos durante la procuración hepática. Si ven, son características muy sencillas pero muy útiles para continuar de forma ya por medio de casos y casos que nos han tocado hacer. También tenemos esta tablita por la cual nos vamos guiando un poquito en cuanto al aspecto de nuestro hígado, las características físicas tanto de los bordes como del peso y como de la coloración. Lo que le permite al cirujano tener un peso muy importante no solamente en la procuración del órgano sino en continuar o no con el proceso. Así como decidir ciertos límites. Es decir, si tenemos un órgano el cual nosotros consideramos de muy adecuadas características pues podemos proseguir con el procedimiento sin prácticamente hacer otra maniobra más que llevar el injerto hasta el hospital. Sin embargo, habrá otros en los que quede alguna duda razonable en la cual tal vez necesitemos una biopsia o tal vez prácticamente descartarlo desde el momento de la procuración y ni siquiera tomarlo o pasar algún tipo de solución de preservación a través de él. Después de la perfusión de que cerramos nuestro circuito y se exanguina al paciente usualmente lo hacemos esto en base a un a colocar este hielo en nuestra cavidad es decir, bajamos la temperatura de nuestros injertos. La solución de preservación también es una solución que se encuentra fría cerca de los 4 grados centígrados. La perfusión se hace en frío y en ese momento empezamos lo que es la parte o la isquemia fría de nuestro paciente. Es decir, ya no tiene flujo, ya no tiene oxígeno y de todo lo que depende es de preservar ese frío y las soluciones de conservación. Lo que toca ahora es la extracción. Un punto muy importante porque a pesar de que podemos tener el mejor injerto del mundo, si no tenemos unos buenos pasos en la extracción pues todo puede cambiar. ¿De acuerdo? Los pasos prácticamente son, los voy a dividir ahorita en hígado y riñón, prácticamente son pasos que cuando los vemos así en imágenes son, pues la verdad es increíblemente sencillo pero cuando uno está ahí y empieza a cortar y empieza a ver tubitos y empieza a ver y pensar que es la arteria hepática que le acabamos de cortar pues ya se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Entonces la intención es siempre hacer los mismos pasos salvo que haya algún tipo de evento que tengamos que resolver que bajo la TA que no tiene una buena saturación de oxígeno, que hicimos alguna maniobra y se encuentra sangrando. Hasta este punto todo debe ser algo muy estándar pero la extracción son las cuestiones más estándares que podemos tener. Es decir, yo siempre aconsejo a mis residentes seguir los mismos pasos. Esto hace que se reduzca la posibilidad de cualquier evento o complicación con el injerto nuevo, ¿no? Lo primero que hacemos es prácticamente un corte alrededor del diafragma respetando la cava supra hepática que es la que es esta porción. Lo tomamos todo en bloque y nuestra dirección es prácticamente desde el extremo hacia línea media hasta donde encontremos nuestra vena cava. La vena cava es muy importante disecarla. Usualmente hacemos una disección hacia abajo para encontrar lo que es la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Ahí junto con el equipo de procuración de reuniones que son dos equipos diferentes se toma la decisión de cuánta cava y hasta qué nivel va a ser el corte. Se realiza el corte y viene la parte yo comentaría tal vez más difícil la procuración hepática que es prácticamente retirarla de su hílio. Es un hílio que en perspectiva es demasiado corto pero contiene muchas estructuras. Las estructuras son increíblemente importantes y entre más completas estén más útiles son al momento del implante. Esto si se dan cuenta aquí tengo una figurita se hace de forma rotatoria. Empezamos prácticamente desde el duodeno y empezamos a disecarlo y a dirigirlo hacia abajo para prácticamente empujar todo lo que es la cabeza del páncreas hacia línea media y exponer la biliar la cual previamente ya habíamos cortado y usualmente nos encontramos con esta arteria que es la arteria gastrodenal la cual hacemos un corte pegado al borde superior del páncreas. De aquí hacia este hacia el lado bueno en este caso hacia mi lado derecho hacemos un corte pegado prácticamente al estómago hasta llegar a sucrura y finalmente cuando hacemos nuestro corte por arriba del diafragma hacia nuestra aorta nos traemos todo esa porción y eso lo que hace es proteger nuestras estructuras. Este artículo que tienen aquí es un artículo muy útil que cuando empezamos a ver que nuestros injertos tenían a veces muchas variables anatómicas y empezábamos a tener ciertos pues no accidentes pero sí muchas veces no podíamos identificar a veces un reemplazo de hecho o terminábamos muchas veces las procuraciones sin un tronco celíaco útil para un parche de aorta. Este artículo nos enseñó que hay una zona en el momento de la procuración aquí marcada con una línea azul la cual le decimos es la zona de no tocar ¿de acuerdo? Hacemos un corte prácticamente en esto y este pequeño bloque que se queda es un bloque que queda con mucho tejido a veces con mucho páncreas incluso tejido muscular pero este tejido lo podemos retirar durante la cirugía de banco hay otras técnicas aquí la doctora Lorena me ayudará tal vez en ello pero donde se hace la disección en caliente es decir con el corazón latiendo y mediante el uso de un electrocauterio de la arteria hepática prácticamente hasta encontrar el tronco celíaco para el momento de la procuración y de este corte se corta la vea biliar se corta la porta y lo único que se llega a hacer es un corte a nivel de la aorta y todo el injerto sale completo sin embargo en mi experiencia pues podemos a veces ocasionar algún tipo de lesión en la arteria más si no tenemos el conocimiento suficiente o no tenemos bien identificada alguna estructura entonces si causamos una lesión durante la parte caliente pues podemos meternos en problemas por eso nosotros de forma institucional preferimos tomarlo en bloque tomar todo este tejido y en la cirugía de blanco prácticamente hacer el retiro del tejido adicional y creo que tenemos muy buenos resultados aparte de esta técnica nos sirve para preservar todas aquellas estructuras y todos aquellos reemplazos tanto derechos como izquierdos y ya decidir durante la cirugía de banco si requiere una reconstrucción o no esto es importante porque las estructuras se conservan y aparte y a pesar de tener estructuras o casos muy complejos como los que tenemos aquí en imagen pues los tenemos completos no tenemos que batallar muchas veces en tener a veces un tronco solamente por abajo de la gastroenal o haber lesionado una accesoria izquierda y la encontramos a veces al momento de la reperfusión si no tenemos nuestras estructuras completas y la decisión de cerrar una o hacer algún tipo de reconstrucción se hace durante la cirugía de banco en caso de la procuración del riñón pues es una ya sin el hígado entre comillas es una procuración más sencilla cuando no se toma el hígado la verdad es que técnicamente es difícil más cuando tenemos nuestro riñoncito del lado derecho el cual pues muchas veces se encuentra a la vista y pues lo que queremos es traccionarlo y quitarlo y podemos causar algún tipo de lesión pero la procuración renal empieza siempre desde aquí abajo desde los ureteros se identifican los ureteros lo más distalmente posible y se hace un corte de ellos y se lleva y se hace el corte y la disección de estos hacia línea media y hacia arriba siempre procurando tener un buen tejido de nuestro de nuestro uretero ya que en el momento del implante solamente esta grasa periureteral será la que le dé irrigación si lo retiramos prácticamente sin nada de grasa este injerto puede tener o sobre todo llegar a tener algún tipo de 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 lesión isquémica estenosis necrosis entonces hay que tener cuidado lo que sigue es hacer una disección en toda la porción lateral y en la porción superior de nuestro riñón siempre preservando de la jerota esto lo que hace es que liberamos prácticamente todo hasta línea media hasta llegar vena cava y aorta del otro lado y hacemos una maniobra la cual en nuestro vulgo lo conocemos como la maniobra de sándwich o de la hamburguesa en la cual llevamos los ureteros hacia línea media nuestra aorta que ya está en el circuito cortada se lleva hacia línea media la cava que también la cortamos la llevamos a línea media cargamos todas las estructuras uno de los cirujanos se encarga de llevar todas las estructuras hacia el centro protegiendo todo lo que todas las lo que vamos a implantar y finalmente hacer un corte pegado a la columna y final y para que al momento de tenerla nuestra nuestros riñones fuera del donador podamos hacer la división y nuestra cirugía de banco esta hasta el momento considero que es la técnica más útil más útil y con menos posibilidad de causar cualquier tipo de lesión hay que entender que los riñones tanto hablando de venas como arterias pueden tener ciertas variantes entonces esta técnica lo que hace es conservar prácticamente todas esas variantes y es algo muy útil otra de las cuestiones que es muy importante tanto para hígado como para riñón para hígado creo que ya no puse la diapositiva pero para riñones que sí es muy importante el tiempo de extracción y eso lo va dando pues prácticamente la práctica la práctica en cuanto al tiempo de extracción entre cada vez hagamos más procedimientos más menos tiempo nos tardaremos y es muy importante si lo podemos ver aquí en este estudio es un estudio viejito pero vemos que hablando de la falla primaria del injerto todos aquellos en este estudio aquellos riñones que se tardaron de 0 a 29 minutos en la extracción ninguno tuvo falla primaria del injerto aquellos que tardaron hasta una hora de extracción el 10% tuvo una falla primaria del injerto aquellos que tardaron más de 60 minutos que la verdad es increíblemente complejo pero aquellos que lo hicieron hasta el 36% hicieron una falla primaria del injerto y en aquellos que tuvieron retraso en la función del injerto podemos ver que el retraso en la función aquellos que tardaron hasta 29 minutos presentaron 44% y pues si uno dice bueno pues es parece que presentaron más retraso en la función estos que los de acá no tendría mucha importancia sin embargo aquí vemos la recuperación de ese retraso en la función del injerto todos los que tenían esos 44% todos recuperaron la función retardada del injerto y funcionan de forma normal estos el 50% recuperó la función pero de todos estos de mayor de 60 minutos ninguno recuperó función y prácticamente se metió a este grupo entonces es muy importante tanto el tiempo de extracción como el de la preservación el tiempo de extracción también hay que tomar en cuenta que después de haber perfundido nuestras soluciones y tenerlo bajo hielo prácticamente al retirar esto y al exponerlo al ambiente va perdiendo calor lo que se supone es una isquemia tibia y lo cual daña más al tejido finalmente después de la extracción de hígado riñón también tenemos injertos vasculares la toma de injertos vasculares es más útil para hígado en riñón en caso de algún tipo de reconstrucción especial o particular y lo importante de esto o casi siempre lo que tomamos son los vasos ciliacos son vasos muy útiles son vasos largos que usualmente se pueden utilizar para evitar prácticamente que en nuestro receptor tengamos que utilizar algún tipo de injerto sintético que tiene más probabilidad de trombosis estos injertos son útiles si son guardados en solución de preservación a 4 grados centígrados hasta por 7 días después de esto el riesgo de infección de los mismos es increíblemente alto la preservación de los órganos pues todavía y es lo más común que tenemos aquí es el almacenamiento en frío es decir salen nuestros órganos los ponemos en una bolsita esta bolsita la cubrimos con hielo la cubrimos con otra bolsa y prácticamente la metemos en una hielera y de ahí hasta que son trasladados al centro de trasplante existen otras prácticas como las preservaciones pulsátiles donde tenemos máquinas las cuales van perfundiendo a nuestros injertos ya sea de forma normotérmica o hipotérmica sin embargo estos no están al alcance de todos los centros por eso los dejé un poquito al lado nuestro objetivo aquí es mantener o utilizar métodos con los cuales podamos mantener a nuestros injertos cerca de los 4 grados centígrados es decir no necesitamos que estén congelados y el custodio no se necesita congelar y esos 4 grados centígrados sirven para varias cosas principalmente para la viabilidad celular es decir evitamos y disminuimos el gasto de energía en nuestros injertos procurados y también evitamos algunas otras situaciones como edema y daños por radicales libres las soluciones de preservación de las más conocidas y otra les enseñaré en una tablita son esta de la Universidad de Wisconsin que es tal vez las primeras que se probaron ya en humanos y que es increíblemente útil no está disponible en el mercado mexicano y el este HTK el famoso custodiol el cual yo que cerca del 95% si no es que más de todas las procuraciones en el país es el que se utiliza ¿no? aquí de forma local ¿no? yo recuerdo mucho este este capítulo de los Simpson cuando decían cuando te enseñan a usar la navaja suiza antes de aprender qué debes de hacer mejor es de aprender qué no debes de hacer ¿no? y lo tenemos aquí don y no don y no pues hay cosas que no debemos de hacer ¿no? por ejemplo la disección de nuestro uretero prácticamente sin dejarlo sin grasa eso hace que tengamos complicaciones increíblemente altas al momento de la anastomosis ureteral el tener nuestro pero hacer la cirugía de banco dentro del cuerpo del donador tampoco es buena idea los tiempos de extracción se hacen increíblemente largos y la posibilidad de tener algún tipo de lesión ya sea vascular ureteral es también increíblemente largo entonces lo más útil es sacarlos en bloque como los habíamos comentado previamente y finalmente este meterlos en solución de preservación si se va a hacer la disección la separación o algún otro procedimiento incluso la cirugía de banco estos siempre deben de estar bajo el custodiol o bajo la solución de preservación y siempre deben de estar en frío de nada sirve hacer todo lo que acabamos de hacer si finalmente viene pues enséñamelo para la foto y lo ponemos bajo una lámpara expuesto al medio ambiente no tiene ninguna ventaja ¿no? otra de las cosas es pues como ya ya pasó el estrés pues ya guardamos nuestro injerto a la hielera y vámonos ¿no? pero debe estar bien cubierto por hielo si no esto va perdiendo o más bien va ganando temperatura y las posibilidades de que tenga algún tipo de lesión por temperatura se van aumentando más cuando no sabemos si nuestra bolsita pues nuestro injerto quedó abajo quedó arriba está bien cubierto no está bien cubierto porque simplemente lo guardamos la hiela y la cerramos y hasta que la volvemos a abrir nos damos cuenta ¿no? son cosas son detalles pero que tenemos que tener muy 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 en cuenta hablando de las soluciones de preservación pues muchas sirven o funcionan de diferentes maneras estas soluciones de preservación se viven prácticamente en aquellas que son intracelulares o extracelulares y esto a divisiones debido a la cantidad de solutos que tienen en cuanto a sodio y potasio y se parecen al medio intracelular o extracelular finalmente su uso o la división o cómo están compuestas están hechas para uno evitar el edema celular el edema celular son de las de las lesiones más importantes que podemos tener en el en nuestros injertos y son más notorias en los mecanismos de isquemia reperfusión entonces tratan de mantener a las células lo más equilibradas posible y sin presentar ese edema aparte de tener algún tipo de buffer para que no se sienta o no se sienta agredido por los cambios de tener un flujo sanguíneo a tener una solución de preservación antioxidantes para evitar la lesión por radicales libres y finalmente precursores de energía que le dan cierta energía a nuestro a nuestro injerto que a los 4 grados centígrados este tiene muy poca pérdida o consumo de energía entonces es importante conocerlas sí sí es muy importante conocerlas es importante utilizarlas bien pero sobre todo los pasos que hemos comentado hay que llevarlos al pie de la letra y eso nos dará muy buenos resultados hay que entender que cuando empezamos con esto de de las procuraciones alguien siempre debe ver y debe apuntar ahí en una libretita los tiempos de isquemia los tiempos de isquemia pues es cuando formalmente al injerto ya no le llega flujo sanguíneo ya no le llega oxígeno ya no le llegan nutrientes entonces todo depende de la solución de preservación y de la buena conservación que haya entonces de aquí hacia adelante nuestro proceso todo dependerá de qué tan rápido podemos llegar a nuestro centro y qué tan corta podemos ser esta isquemia hay que dividir prácticamente estas isquemias en varios periodos la isquemia caliente es un periodo entre el paro circulatorio el inicio del almacenamiento en frío o el el inicio del paso de soluciones de preservación y los pacientes con muerte encefálica este usualmente es de cero salvo que haya algún tipo de lesión no sé una lesión aórtica una lesión cardíaca durante el momento de procuración y se decide este todavía no se ha canulado entonces empieza a perder flujo empieza a perder oxígeno empieza a perder energía entonces eso puede considerarse como una isquemia caliente pero por definición en la muerte encefálica no hay isquemia caliente ¿no? y de ahí vamos a tener un periodo de isquemia tibia que es usualmente cuando el tiempo que tomamos para la extracción ¿no? ya vimos un artículo hablando de los riñones y hablando del hígado usualmente el hígado este tiene que salir antes de los 20 minutos después del paro de de las soluciones de preservación y los riñones pues ya vimos ¿no? se suma el tiempo del hígado y posteriormente el tiempo en el que salen los los riñones entre menos sea el tiempo será mejor esto no quiere decir que pues tengamos que hacer todo rápido y de mala manera al contrario debemos de afinar mucho de lo que es la técnica quirúrgica para que poder tomar y preservar las estructuras porque estas estructuras que estamos tomando en este momento son las que utilizaremos para el implante entonces es muy importante no tener ni confundirnos en hacer una resección de un riñón o del hígado más bien tenemos que procurarlos y obtener la mejor calidad de de sus estructuras para la implantación la isquemia fría es ya el órgano permanece en hipotermia o en una máquina como las que habíamos comentado y hay que tratar siempre de hacer tiempos cortos entre más corto sea el tiempo mejor se espera la función del injerto es decir cuando este vuelva a tener un mejor flujo el daño isquemia a reperfusión será mucho menor entonces siempre será ideal hacerlo lo más rápido posible entre más más se retrasa este tiempo mayor el riesgo uno del retraso en la función del injerto es decir pues tarda tal vez en el riñón en orinar en depurar pero finalmente lo hace el hígado tal vez en depurar lactato en que nuestro paciente requiera menos cantidad de aminas en mejor síntesis de los factores de coagulación pero el problema que tenemos es que también podemos llegar a una falla primaria del injerto entonces si ya tenemos en mente que entre menos tardemos es menos la posibilidad pues hay que trabajar para hacerlo lo menos posible aquí tenemos unos diagramas justamente de lo que acabamos de hablar ¿no? donde lo que queremos hacer es prácticamente en nuestro esquemita pues empezamos desde la preservación nuestros tiempos de isquemia que el isquemia esta isquemia que se llama este que se vuelve a calentar o la isquemia tibia es prácticamente se traduce en nuestro tiempo a anastomosis y se dan cuenta estas isquemitas son muy importantes porque hablan de la importancia hablan de la importancia de una buena procuración y una buena conservación en el resultado de nuestro trasplante si no existe si no existe una buena procuración pues no esperan unos buenos resultados ¿no? entonces este más hablando un poquito de esto también de la de la de cómo va perdiendo en esta parte nuestro injerto cuando empezamos a hacer la cirugía de banco cuando sale del hielo cuando empezamos a hacer nuestras anastomosis cómo va perdiendo también tiempo y va ganando mucha mucha temperatura entonces es muy importante aquí hace un ya un par de años hicimos un estudio en cuanto en el analizamos la isquemia tibia es decir el tiempo de anastomosis en nuestros residentes de segundo año y los dividíamos en seis meses los primeros seis meses versus los segundos seis meses y veíamos que el tiempo que tenían en la anastomosis durante los primeros seis meses era pues mucho mayor respecto a los del siguiente periodo y también la presencia de retraso en la función del injerto era mayor en los primeros seis meses que en el segundo nosotros somos un hospital escuela entonces seguiremos analizando esto y siempre mientras los tiempos sean permisibles nunca sobre el bienestar de nuestro paciente finalmente hay algo muy importante y es que la procuración militar orgánica sirve para que al residente de cirugía general pues le enseñe no solamente cosas relacionadas con la cirugía de trasplantes sino sino también forme parte de su enseñanza general ¿no? prácticamente los la tendencia actual es que pues todo se está llevando a la mínima invasión pero cuando hay alguna complicación con ella pues tendremos que irnos a la cirugía abierta y las habilidades que tienen los nuevos cirujanos ante ella a veces parece un poquito limitada entonces acudir a este tipo de procedimientos siempre nos ayudarán yo sé que a veces es medio tedioso irse a las 2 de la mañana a procurar pero prácticamente tiene muy buenos resultados también tiene muy buenas experiencias ¿por qué? porque la tendencia de la cirugía actual es esto ver, hacer y enseñar pero si el residente de mayor rango pues solamente vio pero nunca pudo hacer pues ¿cuándo va a poder enseñar a los de menor rango? entonces son parte de lo que vemos que una procuración puede llegarnos a enseñar que llega a ser útil ¿no? ¿para qué? para que continúe esta enseñanza ¿no? del residente de mayor rango hacia el menor ¿no? ¿por qué? pues porque es parte de la cirugía y parte del diario ¿no? en este otro estudio donde vemos que se vieron a residentes de cirugía general se le aplicaron unos cuestionarios durante su flotación de trasplantes antes y después vemos que cuando acudían a procuraciones multiorgánicas ya sea con un adscrito o con un fellow y participaban como primer ayudante o como un cirujano sus habilidades quirúrgicas y no solamente eso sino su conocimiento anatómico mejoró y mejoraron específicamente ciertas habilidades como la rotación media de órganos disección de la aorta infrarrenal disección de aorta supraceliaca disección portal y sus habilidades de la cirugía general como el manejo de instrumentos el respeto por los tejidos la disección de planos la eficiencia de tiempo y uso de manos ¿no? la mejoría es importante es útil y creemos que es parte importante de la educación del cirujano general aquí la repetí este y pues creo que nada más muchísimas gracias quisiera este agradecer también al doctor Alfonso Bandín y al doctor Víctor Bisaj quienes me apoyaron para la realización de esta plástica muchas gracias si tienen alguna pregunta la pueden expresar en el chat yo si tengo una pregunta a lo mejor es algo muy básico pero si nos puedes comentar ¿cómo hacen el almacenaje en las bolsas? o sea en la primera bolsa la que van en contacto con los órganos nosotros básicamente la primera bolsa la tenemos con solución de preservación fría ahí colocamos nuestro órgano la segunda bolsa casi siempre lo que tenemos una bolsa sin ningún vacía vaya ahí colocamos la primera bolsa esta con la intención de que si tiene algún tipo de está rota la primera bolsa o durante el transporte se llega a abrir pues todo el material de preservación pueda caer en este la tercera bolsa es la que tenemos ya con un poco de hielo cubriendo nuestras dos primeras bolsas y esto lo que hace es proteger un poquito del frío y así también hacemos que el hielo no esté en contacto directo con nuestro órgano sí les ha pasado que de repente está el órgano congelado ¿qué hacen en esos casos? usualmente cuando esto pasa pues hay poco que hacer salvo que esté totalmente congelado podríamos poner en tela de juicio si llega a trasplantarse o no pero usualmente lo que hacemos es darle un poquito del tiempo durante el back table mandarlo a los 4 grados centígrados que tiene que estar y usualmente esta escarcha de hielo termina por desaparecer y ahí podemos ver la buena integridad de nuestro injerto si ha llegado a pasar pasa más cuando hay mezcla de solución salina o harman o cualquier tipo de solución que se utilizó durante la cirugía con la solución de preservación no es algo raro sin embargo sí creemos que no debemos detenernos en ese sentido a lo que tuviera alguna lesión importante por frío este injerto ok bueno y pues antes de empezar la plática estábamos comentando acerca de la del trasplante renal en bloque entonces pues bueno eso ya es como motivo de otra plática pero en cuanto a la procuración multiorgánica si estás pensando que ese donante puede ser para un receptor en bloque ¿hay alguna recomendación a la hora de hacer la procuración? la procuración prácticamente es la misma es estándar y prácticamente donde tomamos las consideraciones es al momento de dividir por ejemplo los riñones y vemos qué estructuras son las más útiles para también nuestro paciente ¿no? si tenemos un paciente a veces obeso que sabemos que la fósil de acá a izquierda es un poquito más compleja tanto en profundidad de los vasos como para técnicamente nuestro injerto pues ahí escogemos tal vez el riñón izquierdo que tiene una vena más larga y procuramos no tener ninguna lesión otra optamos de escoger aquel que no tiene tantas valientes anatómicas para ese lado ¿no? mientras que el lado derecho que en teoría es un poquito más amigable puede ser aquel que tiene pues más complejidad hablando de estructuras vasculares tal vez más cortos ¿no? pero realmente la consideración para el explante en bloque la tomamos al momento de tener nuestra biopsia aunque podemos sospechar de que son riñones con criterios extendidos pues prácticamente el que nos dará los resultados es nuestra biopsia no tomaría ninguna consideración extra ok bueno si hay más preguntas de todas las pueden poner después en el chat para que se las hagamos llegar al doctor Rodrigo y pues bueno te agradezco muchísimo Rodrigo la plática está muy bonita está muy interesante y alguien tiene una pregunta sí ah este el doctor nos pregunta si utilizan alguna máquina de perfusión portátil para hígado y riñón no este actualmente existen esas máquinas tanto normotérmicas como hipotérmicas en esto no contamos con ninguna de estas nuestra conservación es prácticamente en hielo y lo que tratamos de hacer como forma general es pues disminuir nuestro tiempo de isquemia para tener mejores resultados gracias muchas gracias a todos los que estuvieron conectados les recuerdo que más adelante les daré la información para que se puedan inscribir los que estén interesados en este año al curso de trasplante para que tengan su su reconocimiento de la UNAM y los que no pues bueno nos da mucho gusto de todas formas que estén conectados y estén participando con nosotros nos vemos pronto hasta luego gracias hasta luego